Con la evolución paralela a su época, su universo de moda y rareza de los últimos 60 años, Barbie, la muñeca más famosa de todos los tiempos, se expone con gran éxito en el Museo de Artes Decorativas de París. La muestra presenta más de 700 Barbies de todos los tiempos. Desde la primera creada en 1959 e inspirada en la muñeca alemana Lily, al modelo más reciente, con un físico más convencional y alejado del estereotipo de las modelos. Literalmente una, no era una niña a la que gustaba especialmente la Barbie, tenía una porque me debieron ofrecer regalar una, pero no era especialmente apasionada de Barbie. Y a pesar de eso la exposición sí que me ha gustado, me ha parecido interesante por todo este aspecto social que representa y que explica la evolución realmente de la visión de la mujer y todo el vínculo, sí, la explicación social que puede tener. El museo, ubicado a un costado del Palacio de Louvre, exhibe en 1.500 metros cuadrados toda la historia de la muñeca y su evolución en la moda a la par de la historia del mundo occidental, especialmente el de su país de origen, los Estados Unidos. La evolución de la muñeca a las distintas épocas se percibe en los distintos vestidos y peinados de Barbie a lo largo del tiempo, al cambio de su físico y a las personalidades, identidades, profesiones y oficios que Barbie adopta en cada década. El mundo de la moda está presente también con la muñeca portando vestidos de grandes diseñadores como Mochino, Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana, Dior y Karl Lagerfeld. Otra curiosidad es verla, a un momento dado tienes un panel con toda la familia de Barbie, tienes Barbie, su novio, sus amigos, sus hijos, sus nietos, el primo, la prima, la Barbie en silla de ruedas, la Barbie negra, la Barbie, el Ken de todos los colores, entonces también es un poco gracioso eso también. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.